Hola a todos nuestros televidentes y seguidores de Aprecus y Acrux Asesorías Integrales. Hoy empezaremos esta cápsula informativa con una afirmación muy común y es la siguiente. Abro comillas, si el problema del país es la escasez de dinero, ¿por qué no imprimen más dinero? Y solucionado. Aquí estoy yo y con ayuda de más expertos con mucha más experiencia, les cuento que esa no es la solución, ¿pero por qué? Parece lógico esa afirmación porque si nosotros no tenemos dinero, el gobierno no le costaría mucho imprimir más dinero y entregarlo a la gente. El dilema de la economía no funciona así, ya que entre más dinero que esté en circulación, tendría un valor menor. Recuerden lo de la oferta y la demanda que lo vimos en la cápsula anterior. El dinero es un medio de intercambio y si no hay nada para comprar, el dinero no tiene valor. Valor como sería un billete con el juego del monopolio, sería exactamente igual. Otra afectación de esta posible solución sería aún más el aumento de la inflación, porque se evidenciaría una gran capacidad de consumo a lo que empujaría el alza en los precios de los productos que consumimos. Si este consumo se incrementa por vía de la emisión de moneda conocida como oferta monetaria y la demanda no se incrementa, el resultado será un incremento a los precios del consumidor, principio básico de nuestra economía. El dinero no es riqueza, es un medio de pago. Si el gobierno diera de imprimir más dinero, se eximiría de recaudar impuestos para la inversión y existencia y sostenimiento del país. Así que la economía no solo se trata de imprimir más dinero para la mejora del país. La mejor solución y viabilidad es consumir y apoyar a todos los sectores gremiales, apoyando con la compra a los campesinos y valorando cada esfuerzo, al comercio, al distribuidor, al prestador de servicio y en general a todos para enfrentar esta dura economía actual. Y recuerda que el sol brilla para todos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y si requieres de asesoría, contáctanos.